Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, el día de hoy les voy a estar hablando un poco acerca de la nueva colaboración que se viene al juego de Fortnite y es ni más ni menos que Uncharted como lo pueden ver aquí en pantalla claro van a estar llegando estas nuevas skins, de momento se han anunciado estas dos primeras que es el hombre y la mujer como lo pueden ver en pantalla pero también se ha dicho que se va a implementar al personaje de Tom Holland, ese personaje que sale en la película de Spider-Man como todos nosotros lo conocemos y la verdad se me hace que están muy padres estas nuevas skins aparte de que los videojuegos son otra cosa que la verdad están súper súper geniales estas skins la verdad a mí sí me gustan, se ven de una buena tipografía y la verdad no creo que vayan a estar muy caras dentro de la tienda de Fortnite y bueno aquí en pantalla les estaré mostrando estos primeros dos personajes que de momento ya se anunciaron oficialmente como lo pueden ver también tienen sus distintos aspectos y como pueden ver por aquí estará apareciendo este Tom Holland con otro personaje que de igual forma van a tener distintos personajes pero estos todavía no están confirmados al 100% pero la verdad yo creo que sí van a estar en la tienda de Fortnite y bien también otra cosa a mencionarles es que van a estar apareciendo estos nuevos mapas como lo pueden ver en pantalla donde yo creo que va a ser como una temporada anterior que teniendo este mapa te va a llevar a una ubicación del cofre de tesoro y ahí vas a poder encontrar armas legendarias o a lo mejor armas épicas que la verdad está muy padre esta modalidad te va a ayudar a conseguir muy buenas armas para poder ganar una partida en Fortnite y bueno ustedes también se van a estar preguntando que días van a estar saliendo estas skins y van a estar implementando este nuevo mapa del tesoro y bueno esto se va a implementar el 17 de febrero cuando se actualice la tienda de Fortnite así que estén muy atentos por si quieren comprarse este skin o más que nada para que ustedes las puedan ver y a ver si se deciden a comprarlas que la verdad como les digo a mí de lo personal si me gustan la verdad están muy muy padres como lo pueden ver miren aquí en el cortometraje que les estoy mostrando en pantalla están demasiado top a mí la verdad yo no sé si me las voy a comprar pero si me gustaría a lo mejor y me la compro pero no sé tampoco el precio del que vaya a salir yo imagino que van a estar más o menos por unos 1500 pavos que la verdad se me hace un precio justo así está la mayoría de colaboraciones pero bueno espero les haya gustado este vídeo recuerden suscribirse para no perderse ninguno de mis vídeos y nos vemos hasta la próxima adiós